Estamos gracias a Dios por una noche más estar junto con ustedes después de bastante tiempo. Había mucho trabajo aquí con las reuniones nuestras de todos los pastores y bueno, se hacía imposible. Eran reuniones largas desde las 8 hasta las 10 de la noche y durante bastante tiempo me fue imposible comunicarme con ustedes y luego por las clases que estoy dando lunes, miércoles y viernes. Pero qué bueno que en esta oportunidad me puedo conectar con ustedes, así que es un gusto. Siempre estoy leyendo los correos de ustedes, por lo menos leo los correos, escucho las predicaciones, así que agradecido por tener esa oportunidad de estar una vez más con ustedes. El pasaje que vamos a ver hoy se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 12. Es un pasaje muy conocido y yo estoy leyendo de la Dios habla hoy, directamente con Dios habla hoy. El título es La visita de los sabios del oriente. Dice así la palabra del Señor. Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era el rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. En cuanto a ti, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esa tierra, porque a ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo, Vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a rendir el homenaje. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron. Y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose, le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bueno, y qué tremendo este pasaje por todas las circunstancias de vida y todo lo que hoy nos quiere decir a nosotros. Porque, claro, no estoy esperando. Ya sé que vienen estos días, vienen los reyes magos y espero que ninguno va a pasar. No creo que ninguno vaya a pasar por mi casa para traerme un regalo. Bueno, nosotros tenemos un rey tan lindo, tan especial, que nos va a dar un regalo. Bueno, San Mateo nos precisa el lugar del nacimiento de Cristo, ¿verdad? En Belén de Judea. Y también nos sitúa en el tiempo, cronológicamente, bajo el reinado de Herodes. ¿Quién es este Herodes, el Grande? Realmente, reinó en Judea, Lilea, Samaria e Idumea. De hecho, él era nacido en Idumea, ese don. Entre los años 37 antes de Cristo y 1 antes de Cristo, él estuvo allí reinando y tenía el total apoyo de los romanos. Llevó una vida de placeres y de intrigas, pero se dedicó también a grandes obras, como la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Y por ahí, queriendo quedar bien con los habitantes judíos, los ayudó en una época que había mucho hambre. Compró granos suficientes para regalar a todos. Pero él no supo o no pudo conquistar el corazón del pueblo judío. En este pasaje que hemos estado leyendo, bueno, nos habla acerca de unos magos de Oriente que traían presentes al niño nacido. Y nos hacemos preguntas. Inmediatamente en nuestra mente, ¿qué es lo que se nos aparece? Una famosa figura, el pesebre con el niño, María, José, los pastores, los animales, la estrella y estos magos. Una figura que no tiene nada de realidad, pues solo en la mente de alguno dibujante o pintor salió esta idea, porque nunca se dio esa conjunción de todos juntos, los magos también, porque pasó un tiempo. ¿Quiénes son estos magos? Una pregunta que nos hacemos, ¿qué es lo que sabemos de ellos? Pero más nos interesa saber por qué Mateo puso esta historia en los evangelios. ¿Qué tenía en mente este evangelista? ¿Cuál es el sentido de que se encuentre relatado aquí? De hecho, es el único evangelio que lo narra. ¿Tiene algún significado para nosotros este relato? Y esto es lo que vamos a estar viendo hoy. Así que les pido que linemos nuestro rostro y oremos al Señor pidiendo que nos ayude en este tiempo a comprender todas las cosas que Él quiere hacernos saber. Te alabamos, Padre, en esta hora y bendecimos tu nombre. Y una vez más, Señor, te damos gracias por tu infinito amor, por tu misericordia y por todo lo que tú en nuestra vida estás guiándonos para que nosotros hagamos lo que debemos hacer, Señor, lo que es mejor para nuestras vidas. Te rogamos, Padre, que a través de esta lectura y este relato que es tan conocido, sin embargo, puedas hablar a nuestro corazón, Señor, a nuestra mente, a nuestro entendimiento y entender, Señor, qué cosas tienes para nosotros todavía. Cuando nosotros ya somos cristianos, estamos en el camino sirviendo, haciendo todo lo que llega a nuestra vida, que tú lo pones en nuestro camino y resulta que también hoy quieres hablarnos a través de una historia tan linda, aún simple, como es esta. Te damos gracias, Señor, que tu Espíritu Santo hable a mi vida y hable a la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y, bueno, el primer punto que se me ocurrió cuando estaba investigando esto es qué es lo que nosotros sabemos de estos macos realmente. Bueno, en primer lugar, no eran reyes. Eso de reyes, magos, se lo inventó, no sé quién, mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Recién en el siglo III después de Cristo se estableció que tal vez pudieran ser reyes, ¿sí? Sacando estudiosos de la Biblia, juntos de aquí, de allá, de aquí. Bueno, pudieran ser reyes. Ahora, otro punto es que se sabe que vienen de oriente, porque la misma palabra los dice, vienen del este, de las regiones orientales, pero no se sabe de qué país pudiera ser en aquel lado Persia, Caldea, Babilonia o aún Arabia. Lugares que, debido al comercio que tenían con el pueblo judío, así tal vez ellos podían conocer o pudieron llegar a conocer las esperanzas mesiánicas que este pueblo tenía, ¿verdad? Ahora, no se conocen sus nombres tampoco. Eso de Melchor, Gaspar y Baltasar, o asaltar, dicen algunos, ¿no es cierto? Bueno, recién en el siglo VI después de Cristo aparecen estos famosos nombres. Algunos los puso, estos nombres quedan bien. Vaya a saber cuál sería la idea. En el siglo VIII ya se los hizo de razas diferentes, ¿sí? Ya había uno de tez más oscurita, la tez negra, ¿no es cierto? Pero recién, no, en ese momento razas diferentes. Recién, fíjense, en el siglo XV, en el 1500, recién ahí aparece uno de ellos con la tez negra. Como queriendo hacer entender que eran representantes de los países del mundo. Algo así fue la idea, pero en realidad hay que darle mucho más margen a todo esto, ¿no? Bueno, ya les decía que sus nombres recién en el siglo VI antes de Cristo habían aparecido estos nombres. Pero lo cómico de todo es que más adelante ya los pudieron incluso vestir con diferentes vestimentas. Incluso a uno lo ponían en un camello, a otro en un caballo y a otro en un elefán. ¿Por qué? Buscaban las formas de hacer llegar a la gente todas estas ideas. Ahora, ¿cuántos magos eran? Dios no se sabe. Algunos dicen doce, otros dicen ocho, y otros que debían ser tres por el asunto de las ofrendas que trajeron. Esos regalos, ¿no es cierto? Los regalos que traían, que entonces cada uno de ellos entregaba su regalo. Bueno, lo que sí se sabe también acerca de ellos es que eran personas sabias. Eran estudiosos de astronomía. Es decir, no tienen que ver con el concepto actual que tenemos de magos. Hoy hablamos de magos, pero estos magos no regalaban trucos de magia. Ahora, eran estudiosos que tenían que ver todo con el asunto de las estrellas y vaya a saber qué otro tipo de estudios también tenían. En algún lugar encontré que incluso podían haber sido sacerdotes, no de los judíos, pero sí sacerdotes del pueblo de donde ellos llegaban. Ahora, dice que estaban siguiendo a la estrella. Yo no sé si ustedes pudieron ver bien la conjunción de hace unos días atrás, que iba a aparecer la estrella de Navidad para la fiesta de Navidad, ¿no es cierto? Yo no la pude ver. No la pude ver. Aquí estaba el cielo nublado y en algunas horas se podía ver algo, pero no, no, nunca pude verlo. Así que eso, bueno, espero que algún día pueda llegar a ver la conjunción. Dice que esta no va a volver a ser quien sabe en cuántos años y que va a ser muy difícil que yo la pueda ver, pero bueno, está bien. Pero estos magos estaban siguiendo la ruta que la estrella iba guiando. El que los magos conocieran que aquella estrella anunciaba el nacimiento del rey de los judíos, realmente tiene que ver mucho con el ambiente en que ellos vivían. Porque para el pueblo judío el anuncio del nacimiento del Mesías era esperado y esta expectativa fue difundida por todos lados donde iban los judíos, tanto sea cuando en Babilonia, después cuando empezaron a dispersarse por varios lugares, ellos siempre iban con la idea del Mesías. Estos magos lo que querían era encontrar al rey de los judíos que había nacido. Ese era su objetivo. Así que pensaban, por supuesto, que el hecho este tenía que ser de conocimiento público. Por eso es que donde ellos iban, y aquí, la primera parada de la que hablan acá, importante es en Jerusalén. Y allí comenzaron a preguntarle, aunque la Biblia no nos aclara a quiénes le preguntaron o a qué persona específica, pero uno supone que, sí, si es el rey de los judíos, estoy en el lugar donde están los judíos, por supuesto, que ellos tenían que saber dónde estaba el rey que había nacido, el rey de los judíos, y que venían para adorar a este rey. Qué tremendo, ¿no es cierto? Y hay un punto que vamos a tocar más tarde, pero no lo quiero dejar de lado ahora. No se sabe cuánto tiempo estuvieron viajando. Uno puede decir, bueno, iban en camello, ¿no es cierto? No sabemos si iban en camello. No sabemos si iban a caballo, alguno, como las suposiciones después, o en elefante, depende del lugar que venían, cómo se juntaron, en qué lugar estuvieron conversando. ¿Y qué tal si andaban caminando? No lo sabemos. La Biblia no lo dice en ningún lugar. Así que hay cosas que nos quedan allí. Por eso es que necesitamos encontrar el sentido que para Mateo tenía esta parte de los reyes. Recordemos que Mateo estaba hablándole en su evangelio al pueblo judío. Al pueblo judío que conocía, por lo menos tenían los conocimientos principales y sus esperanzas las conocían bien. Así que por allí podemos también entender tanta expectativa por esto. Pero nos hacemos preguntas. Y con toda la historia, ¿no es cierto? Por lo más bajo se detuvieron en Jerusalén. Tal vez la estrella se habría detenido en ese lugar. Bueno, no hay en ningún lugar nada. Estuve mirando a veces y encontré, pero no, ni la Biblia menciona algo especial, ni tampoco los estudiosos de la historia como Josefo. Tampoco menciona el hecho de que la estrella se hubiera detenido justo allí, pero un acontecimiento así hubiera sido notorio, ¿no es cierto? Ahora, y aunque la Biblia no nos dice a qué persona le contaron, uno supone que al pueblo. Por ese lugar pasaban muchas caravanas. Y seguramente que esta sería con unas cuantas personas, pero quizás no les llamó tanto la atención. Lo cierto es que de alguna manera la noticia llegó a Herodes, ¿sí? Ahora, ¿por qué razón dice la palabra que el pueblo se mostró desconcertado? Al fin de cuentas, tenemos que pensar que cómo ellos no iban a estar enterados del nacimiento del Salvador del mundo, de su Mesías. Estaban esperando al Salvador. Y además, y las noticias de Belén. Si ese niño, nacido en un pesebre, cómo no había sido anunciado también a todos. Y no podemos llegar a pensar tranquilamente, ellos estaban esperando un Salvador poderoso. Así que realmente entendemos que un niño nacido en un pesebre no daba como para que el pueblo judía creyera que ya su Salvador había llegado a este mundo. Bueno, pero no solamente el pueblo estaba desconcertado, desconcertado, el rey Herodes estaba desconcertado con la noticia que le llegó a él acerca de estos magos. Pero Herodes, entonces, aunque no tenía mucha amistad, digamos, con los sacerdotes y demás religiosos de los judíos, no tenía mucho, pero igual se acercó a ver qué era esto, de que un rey, de que cómo es esto, qué rey tiene que nacer, de qué estar hablando. Así que él estuvo averiguando todo esto. Después que averiguó más o menos con sus autoridades o conocidos, entonces sí, se dispuso a hablar con los magos para averiguar qué es lo que era lo que ellos tenían que enterar a todos y por qué ellos que estaban buscando respuestas. ¿Por qué necesitaban llegar donde estaba el niño que había nacido? Bueno, cuidadosamente, Herodes, como una persona intrigante y que siempre estaba cuidándose para que nadie le moviera el piso, ¿no es cierto? ¿Sí? Se puso a averiguar todo lo que esta gente podía decir. Averiguó todo lo que él podía. Y una pregunta que no sé, ¿qué se ponía a hacer? Bueno, es muy sencillo, ¿no es cierto? Que este pueblo que estaba bajo el dominio de los romanos, aunque les permitían varias cosas, pero igual estaban bajo el dominio de los romanos, tenían que pagar impuestos a los romanos, por supuesto que representaba un peligro que de pronto estuvieran diciendo que había nacido un salvador que los iba a liberar de esto. Así que había que destruir a este potencial peligro para un pueblo que estaba hambriento de justicia y cansado de los romanos. ¿Y qué sabían? Que el salvador tenía que nacer. Pero ahora los magos saben que deben llegar a Belén. Bueno, ya hemos visto parte de los magos y las preguntas que nos podemos hacer con respecto a la gente y al mismo Herodes y a los magos también, ¿no es así? Y aunque de ellos las cosas son bien claras, ellos saben a qué venían. Por eso el tercer punto es cuando los magos llegan a donde está el niño y se encuentran algo. Ya no están en un pesebre. Ahora están en una casa. Claro, ya había terminado la época, la razón por la que vieron que ir allí, José y María, para ese censo. Y ya muchos se habían retirado, pero ellos con un bebé que todavía era un bebito tampoco podían estar caminando mucho ni haciendo mucho esfuerzo. Así que estaban allí, estaban en una casa. Y la estrella de Belén los guió desde Jerusalén hasta Belén y hasta la casa misma. Cuánto gozo de estos magos. Que quién sabe todo lo que habían viajado para poder llegar hasta ese lugar siguiendo una estrella. Allí llegaron y ¿qué hicieron? Pues simplemente hacer lo que debían hacer. Entregarle los obsequios que llevaban. Los obsequios que estos magos llevaban eran conocidos tantas veces, los hemos leído en la Biblia y escuchado también seguramente, oro, incienso y mirra. Y cada uno de ellos tiene, por supuesto, un simbolismo precioso. El oro como representación del homenaje que se le rinde a un rey. Un sinónimo de pureza y de divinidad. Reconocimiento de divinidad. Y cuando los magos le ofrecieron al Señor Jesús este oro, sencillamente estaban reconociéndolo como rey. Y aunque ellos allí dicen rey de los judíos, no olvidemos que es mucho más que rey de los judíos. El segundo regalo era más grandioso. En cierto sentido, era incienso. Una resina aromática que cuando se quemaba producía un olor muy agradable, un olor especial. Que se usa en ciertos templos como expresión de alabanza y adoración. Un obsequio adecuado para uno a quien se considera Dios. Además, estos elementos que llevaron de regalo eran todos valiosos. Valiosos económicamente. El tercer regalo de la mirra es el que nos deja medio... ¿Qué es la mirra? ¿Y por qué se le ofrece al Señor este ofrecimiento, este regalo? Bueno, la mirra es otra resina aromática que sobre todo se usa en medicina. Y en el caso, lo que más se usaba era para embalsamar cadáveres o cuando tenían que preparar todo su envoltorio. Es un regalo apropiado, no para un rey, sino más bien para un cadáver. Y aquí esto nos hace recordar que el Dios hecho hombre, el rey de los judíos y del universo, vino al mundo para cumplir una misión. Una misión grandiosa. Morir en una cruz para convertirse en el Redentor de todos los seres humanos. Este es el regalo más impresionante de los tres. La mirra. Porque proclama un mensaje. Cristo nació en Belén, pero nació para morir en el Calvario. Cristo en el pesebre nos salva. Cristo crucificado, sí, salva. Ahora tengamos en cuenta esto. El oro ha servido históricamente como un metal precioso y una forma de moneda. Este regalo seguramente les había proporcionado a José y a María la posibilidad de los gastos que tenían como nuevos padres. Además, si seguimos leyendo la historia, Mateo 2, del 13 al 15, nos relata que por aviso divino ellos tuvieron que salir de allí y trasladarse a Egipto. Y seguramente este oro sostuvo a la familia durante todo el tiempo que estuvieron allí. Si bien el simbolismo de estos tres regalos se destaca también hoy en día, los regalos fueron, en realidad, fueron prácticos y generosos. Porque los sabios ofrecieron oro, que es el equivalente a dar dinero a una familia que tiene un recién nacido, que es lo más común aún en nuestro tiempo. Es una importante necesidad práctica para una familia joven que se está iniciando. Tanto el inciendo como la birra también son muy valorados en la cultura del primer siglo, porque destacan un regalo que también tenía no solo un valor práctico, sino también un valor monetario. Así que todos estos regalos eran muy importantes. Al final, podemos darnos cuenta que estos magos dieron lo que tenían para mostrar su devoción a Jesús como el nuevo rey. Se convirtieron en los primeros no judíos en reconocer la importancia de Jesús. Viajaron a gran distancia, a un gran costo para adorarlo. Le dejaron obsequios generosos y regresaron a casa como Dios lo ordenó para mantener a salvo a Jesús y a su familia. Regresaron a los países de donde ellos venían. No pasaron por Jerusalén, sino que fueron por otra ruta. Y otro detalle que nos llama también la atención y nos hace pensar en esto. Todo el tiempo que habría pasado desde que el niño nació en un pesebre y ahora vivían en una casa. ¿Cuánto tiempo habría pasado también desde que los magos vieron la estrella, se pusieron de acuerdo? Si eran de países distintos, todos se tuvieron que poner de alguna forma de acuerdo. Tuvieron que conseguir todo lo que necesitaban para esa travesía y comenzar a viajar. Se puede estimar que ha pasado alrededor de un año y medio más o menos que el niño había nacido. Y eso nos lleva también a la parte siguiente, cuando ya los sabios se habían ido y un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo que se levantara y tomara al niño y a su madre y se fuera a Egipto y huir allí hasta que él nuevamente le indicara que volviera porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Otra cosa que nos llama el asombro con respecto a Herodes, siendo una persona que siempre cuidaba todos sus pasos, ¿por qué él le dijo a los magos que volvieran para allá y le visitaran donde estaba? De pronto se volvió confiado, cuando siempre había sido desconfiado. Es más fácil enviar a alguien que lo siguiera y listo, ¿no es cierto? Pero por alguna razón no lo hizo. Por alguna razón estaba esperando que los magos volvieran. Pero los magos no volvieron por allí. Bueno, al darse cuenta a Herodes de lo que había pasado, que los sabios la habían engañado, es que entonces se airó. Y es cuando manda a matar a los niños de dos años para abajo que vivían específicamente en Belén y sus alrededores, de acuerdo con los tiempos que más o menos había calculado por los dichos de los magos, ¿no es cierto? Y entonces así podemos llegar ahora a cuáles son las enseñanzas que encontramos aquí. Enseñanzas de cosas que sabemos, que las hemos leído más de una vez, las hemos escuchado en predicación. Sí, fantástico que sí. Lo que pasa, hermanos queridos, es que Dios quiere hablar con todos los seres humanos. Para ello, para hablar con todos los seres humanos, Dios emplea el lenguaje que cada uno pueda entender. ¿A través de quién le habló Herodes? Bueno, a través de las personas que él buscó para asesorarse. Los sacerdotes, aunque no se llevaba bien con ellos, con más bien del pueblo judío, pero igual buscó asesorarse porque necesitaba saber qué pasaba con este niño si él no estaba enterado de eso, ¿no es cierto? Bueno, a los maestros de la ley, que fueron los que le dijeron, mira, pasa esto, esto y esto, porque esta es la profecía, esto dice aquí, esto dice allá. Bueno, a los maestros de la ley les habló a través de su misma palabra, de la misma palabra de Dios, a través de la Biblia. Y a los magos les habló a través de todos los estudios astronómicos que ellos habían llevado adelante. Dios no excluye a nadie de la salvación, ni siquiera a los magos, que para la mentalidad judía de entonces eran extranjeros despreciados y que vivían en medio de ignorancia y supersticiones. También a ellos les dirigió Dios su palabra y de una manera en que pudieran entender a través de sus estudios astronómicos. Dios no hace acepción de personas. Así lo dijo Pedro cuando estaba en casa de Cornelio, en Hechos 10.34, cuando comenzó a hablar y dijo, ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra, sino que en cualquier nación acepta a los que lo reverencian y hacen lo bueno. Sin embargo, hoy en día las personas se distinguen en algunas categorías, en muchas categorías. Divorciados, solteros, juntados, matrimonios irregulares, alcohólicos, drogadictos, enfermos de sida, madres solteras, desvalidos por su nacionalidad, por su raza, por su etnia, y hoy hasta por el color de pañuelo que usa. Dividimos a las de pañuelo celeste y las de pañuelo verde. Y por ahí hay otros colores también, pero ustedes saben que los que causaron mucho conflicto han sido estos últimos. Lo más triste es que hay gente que pretende excluir del amor de Dios a todas estas personas, y hasta son excluidos en nombre del mismo Dios, olvidándose de lo que nos ha pedido el mismo Señor Jesús. Cuando dicen en Mateo 5, 43 al 45, Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oh por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues hace que el sol salga sobre malos y buenos y manda la lluvia, justos e injustos. Conclusión de esta palabra tan linda. Los magos, lejos de constituir una historia feliz y romántica para contar a los niños, representa para nosotros, para el mundo, la advertencia divina de que el sol sale para todos y que nadie debe quedar afuera de la salvación de Dios. Todos estamos llamados en Cristo a participar de la misma herencia, a formar un mismo cuerpo, tal como dice Efesios 3, 6. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo, participantes y realmente de la promesa de Cristo Jesús mediante el Evangelio. Entonces, mis hermanos queridos, aprovechemos esta oportunidad de comprender cada vez mejor que la solución de la tensión que tantas veces nos ha puesto unos contra otros se resuelve en entender que la elección es el servicio a toda persona. Dios quiere que todos, tal como hicieron estos magos, caminemos siempre hacia Belén para tener un encuentro con el Salvador, para adorar al Rey del Universo. Dios quiere que después del encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores, así como los magos, debemos ir al mundo en el cumplimiento de nuestra misión. La misión que Jesús mismo nos ha pedido, ir al encuentro de todos, ir en busca de aquellos que se han alejado voluntariamente o de aquellos que siempre estuvieron alejados, de aquellos que se sienten excluidos. Dios, debemos aprender a llamar a todos a la esperanza y a la vida. Que el Señor nos ayude en esta tarea. Porque en todo este tiempo de tantos meses, con esta situación de vida que no es mente nuestra, sino de todo el mundo, nos enfrentamos a muchas situaciones conflictivas. Muchas situaciones conflictivas. Aún entre los mismos cristianos, diferencias. Diferencias entre los mismos cristianos y diferencias con los que no son cristianos. Aperamos a estar siempre dispuestos a la esperanza y a la vida. No importa. Yo sé que no es fácil hacerlo en este tiempo. Hemos tenido muchos disturbios, muchos disturbios. Pero nosotros, los cristianos, tenemos un llamado muy especial. Que el Señor quiere que nosotros lo cumplamos y nosotros también tenemos que querer absolutamente todo lo que Él quiere. Oramos, hermanos. Amado Dios, Tu palabra es tan sabia, Señor. Y en tantas veces habremos hablado acerca de los magos, los reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, y sus diferentes historias, como una historia para los niños, pero resulta que hoy nos toca a nosotros. Nosotros no somos esos magos porque fuimos antes magos. Pero ya te encontramos, ya fuimos al encuentro tuyo, Señor. Ya te conocimos, ya te conocemos, ya te alabamos y queremos servirte, Señor. Ayúdanos para, como esos magos hicieron, salir de allí, volver a su tierra, y seguramente anduvieron diciendo tantas cosas. ¿Quién sabe todas las cosas que han aprendido allí, Señor? Lo que han llevado en su mente y en su corazón. Ayúdanos, Padre Santo, para nosotros poder cumplir también con esta misión. En este tiempo, donde pasan tantas cosas, en este tiempo, en que necesitamos más que nunca esta unión contigo en oración, en la lectura de la palabra y en el cumplimiento de la gran comisión, aquella que nos has dejado para cumplirla. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por ayudarnos, Señor, a comprender que cada palabra tuya tiene un significado muy profundo para nuestra vida. Gracias, Dios. Bendícenos tal cual nos encontramos en este momento. Bendícenos tal cual nos encontramos cumpliendo con diferentes funciones en tu camino, Señor amado. Ayúdanos para llevarlo adelante. Guíanos, Señor. Queremos tu tu sabiduría. Queremos que siempre seas nuestra guía segura, cierta, llena de amor. Tú eres un santo Dios amoroso. Ayúdanos para que nosotros también podamos llevar este mensaje, esta esperanza a cada corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.